En realidad estábamos a la espera hasta el día de ayer de alguna resolución del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial respecto a los asuetos por estos días festivos. Hasta el día de ayer no había llegado nada, hoy por la mañana nos enteramos de que el Gobierno Provincial había decretado un asueto para el día viernes a partir de las 13 horas. Con anterioridad a esto, en la mañana hablamos con el Intendente Municipal quien dispuso que el próximo lunes 26 y el próximo lunes 2 de enero sean asuetos municipales independientemente de que el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional no habían decretado nada en ese sentido. Realmente el Intendente se encuentra muy satisfecho del trabajo que han realizado muchos empleados municipales durante este primer año de gestión y si bien no hemos podido por dificultades económicas entregar un bono como nos hubiese gustado nos parecía como un mínimo reconocimiento que podemos hacer decretar este asueto municipal para el día lunes y para que todos los empleados municipales puedan disfrutar del fin de semana en familia de estos días de fiesta. Así que, como te decía, en el día de hoy se ha elaborado un decreto que da asueto a los empleados de la Administración Pública Municipal el próximo lunes 26 y el próximo lunes 2 de enero. ¿Y los vecinos entonces mañana viernes los pueden... Mañana viernes se va a trabajar con normalidad en el municipio de Chacabuco y el lunes va a haber asueto municipal. ¿Vinculados a los empleados ya se hizo efectivo lo que es el pago de la guinada? En el día de hoy ya se encuentra depositado el aguinaldo de todos los trabajadores municipales realmente para nosotros es una satisfacción muy grande el día habitual de cobro, como en otros años hubiese sido el día de mañana pudimos disponer de los fondos con antelación esto como consecuencia de un trabajo que se vino haciendo durante todo el año y proyectando lo que iba a ser el pago de la guinaldo que nosotros era realmente una dificultad hacernos de esos fondos con un gran trabajo de todo el equipo municipal que proyectó y planificó durante el año cómo llegar a esta fecha sin inconveniente bueno, hoy tenemos la satisfacción de anunciar que hemos podido pagar sin dificultades para hacer el aguinaldo y seguramente en el mismo sentido la próxima semana vamos a estar depositando el sueldo de todos los empleados municipales gracias 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 gracias